Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, esta es la segunda vez que lo hacemos en este año y hoy pues obviamente hemos hecho dos cosas, la primera rendir un informe de lo que ha hecho la administración y del cumplimiento de las tareas que quedaron del primer gobierno al barrio que hicimos en el primer semestre de este año. Lo segundo, establecimos un cronograma para intervenir por 10 días, por 10 días van a estar aquí dos motoniveladoras, dos cargadores, dos vibros, adecuando las vías, pavimentando algunas, va a estar todo el equipo de reparcheo recuperando vías, pero también están las 13 secretarías ofreciendo servicios. Aquí hay un tema muy importante que estamos legalizando, las invasiones que llevan más de 7 años, los barrios subnormales que llevan más de 7 años. La propuesta que le hemos hecho a los florencianos es que entre todos tenemos que planear la ciudad y por ello es necesario legalizar esas invasiones que llevan más de 7 años, pero no podemos admitir ni permitir más invasiones. Las invasiones que se están haciendo recientemente no las vamos a legalizar. En estos días vamos a presentarle un proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal que busca resolver un problema a 1.356 familias que llevan más de 10 años ubicados en unos predios privados. Pero también estamos buscando un diálogo directo con los dueños de los predios porque esas personas también tenemos que respetarles el derecho a la propiedad privada. Ahí vamos a entrar a una negociación directa y con el Consejo aspiramos que el Consejo pueda estudiar y que nos pueda autorizar el cambio de uso del suelo para que en el transcurso del mes de diciembre, enero y febrero se puedan legalizar esos 28 barrios que están ubicados y que están distribuidas en esas 1.360 familias. Ese es un trabajo que lo iniciamos desde enero, que ya tenemos caracterizado, que ya está la topografía, que ya están los estudios y que falta esa parte final del visto bueno o de la aprobación del Honorable Consejo Municipal. Pero también estamos licitando la construcción de la ciclovía que va a iniciar desde la entrada, sube por toda la doble calzada, se atraviesa hasta la troncal del hacha y termina en la glorieta de la entrada al seminario. Este año vamos a invertir 600 millones de pesos, aspiramos que quede en un 60% o 70% de avanzada y en los próximos primeros meses del próximo año tenemos que tenerla terminada. Esa vía que une a la troncal del hacha con la Ciudadela la estamos haciendo con los particulares, con los privados y aspiramos que hacia el mes de diciembre la tengamos adecuada. Eso va a permitir una comunicación directa entre la troncal del hacha y la Ciudadela, pero también va a permitir que se descongestione la movilidad en el centro de la ciudad, porque las personas que van a desplazarse hacia Luila pueden entrar por la Ciudadela, cogen la Circunvalar y salen más rápido. Todas esas vías van a permitir descongestionar el centro, que es donde tenemos concentrada la mayor parte de la movilidad de la ciudad. Así que hoy están las 13 secretarías, estamos vacunando contra el COVID. Ustedes recordarán que hemos indicado que se van a hacer varias actividades en este mes, en este mes de octubre, en noviembre y en diciembre, pero es necesario que se implementen unas medidas para que no nos descuidemos del COVID-19. Y las medidas específicamente son que las personas que quieran ingresar al estadio o que quieran ingresar al Coliseo Cubierto o que quieran ingresar al Festival del Piedemonte Amazónica o que quieran ingresar a las ferias que estamos organizando con el señor gobernador y con los gremios, deben presentar el carné de vacunación. Pero también hemos llamado a la Secretaría de Salud Departamental, a la Secretaría de Salud Municipal, a las IPS y a las EPS, para que instalen puntos de vacunación en todos esos sitios, a fin de que la gente, antes de ingresar, si no tiene la primera dosis, pueda recibir la dosis. Hoy estamos vacunando a los mayores de 12 años. Así que esta es una gran oportunidad de proteger la salud, de evitar que el COVID nos haga daño y que podamos también al mismo tiempo reactivar muchos sectores de la economía. En la primera semana del mes de noviembre viene la Ministra de Cultura y vamos a hacer la primera feria de reactivación con los artistas de la ciudad de Florencia. Entre la Alcaldía de Florencia y el Ministerio vamos a invertir 600 millones de pesos pagándole a los artistas del departamento hospedaje, alimentación y los eventos. Así que, sobre todo los temas de reactivación, estamos trabajando y aspiramos poder terminar el año con un informe muy acertado frente a la reactivación económica de la ciudad. Alcalde, en esta visita acá a la ciudad de la habitación del siglo XXI, usted lo ha visto muy activo, reunido con las comunidades, ¿qué es lo que más le piden ellos en este punto, en este sector de la ciudad? Bueno, los abuelos con que me reuní hace una media hora me piden que coloquemos a funcionar el Centro Vida, que no se ha terminado en la gloria. Pero también les expresé que con la gobernación vamos a construir aquí un Centro Vida. Pero también estamos haciendo una revisión porque dentro de los 100.000 abuelos que reciben el beneficio o que reciben el subsidio cada mes, 3.000 de ellos no son de Florencia. Y vamos a hacer la depuración para que esos abuelos que ya están en otros departamentos, en otras ciudades o en otros pueblos, pues que cada pueblo asuma la responsabilidad y que el gobierno nacional le gire a esos pueblos y que nosotros podamos vincular a esos 3.000 abuelos nuevos a que se beneficien del programa. Tenemos 4.000 abuelos pendientes de poderlos vincular y tenemos la posibilidad que se vinculen 3.000. La segunda petición de la comunidad es la recuperación de las vías. La tercera preocupación de la Ciudad de Lideltime es la inseguridad. Aquí con la policía habíamos activado un CAI móvil. Tenemos que retomarlo y tenemos que fortalecer el pie de fuerza en este sector. Muchas gracias al alcalde de la Ciudad de Florencia, Luis Antonio Ruiz Iceri, quien da a conocer todas las problemáticas del barrio ciudadano habitacional del siglo XXI y también las posibles soluciones que se le puede dar a las comunidades. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Ovidio Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. VIR24 es el mejor lugar para compartir en familia y con los amigos. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Tenemos más de 150 opciones para ti. Una carta al gusto de tu paladar. Y ahora los domingos disfruta de nuestro menú a partir de las 2 de la tarde. Ubíquenos en la estación de servicio Los Robles en Florencia. Pide tu domicilio a través de nuestra aplicación o a través de WhatsApp VIR24 Variedad en un solo lugar